¿Qué es la campañas de salud? Organizáis un congreso sobre cáncer en la farmacia. ¿Por qué crees que la farmacia es un activo importante abordando el cáncer? Pues porque el cáncer es una patología que cada vez es más prevalente y la farmacia comunitaria es el punto de atención sanitaria más cercano en todos los ciudadanos, por lo cual creo que la farmacia es idónea. La farmacia quiere, la farmacia puede actuar y además de la dispensación y del uso correcto de los medicamentos puede actuar en muchísimos niveles. Mira, por ejemplo, en la prevención mediante campañas de información y de concienciación, en eliminar bulos y eliminar falsas creencias, en asesorar a pacientes y a sus familias que tienen siempre muchísimas dudas y necesitan calmar su ansiedad en el día a día. Pueden acompañar al paciente en el autocuidado para que pueda prevenir los efectos secundarios que siempre, siempre se van a presentar, ¿no? Pueden ayudar en aminorar tanto la intensidad como en mejorar el tratamiento. Pueden actuar además, por supuesto, en la detección de estos efectos secundarios porque el paciente no tiene y yo creo que no debe saber todos los que se le pueden presentar porque le generaría muchísima más ansiedad, ¿no? Entonces, el farmacéutico comunitario puede tener ese radar siempre dispuesto para que en las visitas que realiza el paciente a la farmacia recoger la medicación, que es seguro que va a tener que pasar por ahí, pues entonces pueda derivar y pueda derivar pues a otros profesionales sanitarios, pues a un fisioterapeuta, si se está produciendo un infedema. Porque es que el abordaje del cáncer es multidisciplinar y el farmacéutico comunitario es un activo más, uno más dentro de toda la cadena. Bueno, al final es un agente sanitario clave y referente para el ciudadano, ¿verdad? Sí, desde luego. Exacto. En el Congreso abordas las campañas de salud, bueno, la campaña de salud del cáncer. ¿Qué crees que suponen las campañas sanitarias para las farmacias comunitarias? Pues mira, las campañas de salud deberían de ser parte integral de la labor diaria de la farmacia comunitaria, no siempre lo es, ¿no? Porque una campaña es, muchas veces, tenemos la percepción de que es complicada de organizar, pero una campaña no es nada más una campaña sanitaria, es solo un procedimiento organizado para conseguir un cambio relevante en la salud de los pacientes. Y eso es lo que pretende la farmacia comunitaria en su día a día. Y la campaña es una manera de organizar recursos y acciones enfocadas a ese objetivo, que es mejorar la salud de los pacientes. Pero como ya te decía, la falta de tiempo, muchas veces no se tiene la organización, no se tiene la formación en un método y nos hace sentir que la campaña sanitaria es difícil de hacer y no se puede abordar en profundidad. Se hacen campañas que promueven los colegios o que promueven los ayuntamientos y se participa, se participa muy activamente, pero no se alcanza toda la profundidad que se podría hacer, ¿no? Y esto hace que no se vean los resultados como se deberían, los equipos no lo ven y los titulares tampoco y al final se produce un desánimo. Ya, es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo. Y cuando se organiza con tiempo, cuando se organiza con la misma ilusión, pero además se organiza con un método, ¡buah! Esto supone un cambio brutal, ¿no? Y realmente tiene un impacto impresionante en los pacientes, que es el objeto principal de todas las campañas, y en los equipos. ¿Y qué crees que supone una campaña sobre el cáncer? ¿Tú crees que puede, no sé, ayudar a ganar un poquito de confianza sobre esta patología desde el mostrador? La verdad es que cuando se hace una campaña sanitaria, se hace hincapié en una patología concreta, en este caso en el cáncer, y la formación mejora, y es una buena manera de afianzar los conceptos. Pero nunca debemos olvidar que cuando hacemos una campaña, el centro no es la farmacia, no es el equipo, no es lograr que el equipo se forme. El objetivo de una campaña sanitaria y el foco debe estar puesto en el paciente y en mejorar la salud de esa población que atiende la farmacia. Por lo tanto, más que un recurso para ganar confianza, es la consecuencia, la consecuencia de focalizar todos los recursos humanos, los recursos materiales, en un objetivo concreto y en ver los resultados. Al final, la formación que se ofrece a los equipos en las farmacias cada día es muy dispersa. Porque unas veces, bueno, los laboratorios van ofreciendo diferentes opciones y se elige pues un poco con picoteo, ¿no? Se mandan a una formación, luego se ven, se van a otra y al final no ven muchas veces la aplicación práctica de esas formaciones. Y el resultado es que se olvida lo que han aprendido. Pero cuando haces una campaña, esta formación que recibes tiene una aplicación real, tiene una aplicación inmediata y con resultados súper tangibles. Por lo tanto, el aumento de confianza del que tú me hablabas no es simplemente un efecto colateral de hacer una campaña y de realizarla con todos los esfuerzos focalizados en el paciente. ¿Y qué dirías que es imprescindible para que funcione una campaña sobre el cáncer en la farmacia? Pues varias cosas. Mira, para empezar se necesita la implicación del equipo porque si no se implican, y me refiero a implicación como que están participando activamente desde el inicio de la creación de la campaña. Porque cuando algo nos imponen desde fuera, el primer efecto es no quiero, lo rechazo, no me apetece, ¿no? Pero si todo el equipo se siente como parte integrante, que lo organiza, que forma parte del día a día y de la creación, lo va a hacer con mucha más ganas, ¿no? Entonces, la implicación del equipo es fundamental. En segundo lugar, tener el foco puesto en el objetivo real. No hay que desviarse. Si el foco está puesto en el paciente, vamos a unificar todos los recursos hacia él, ¿no? Y esto, para esto es importante, para poder tener bien puesto el foco en el objetivo, es importante tener claro el objetivo. Porque cuando decimos, ¿cuál es el objetivo? Pues informar a la población del cáncer de mamá o hacer un screening de cuántos pacientes pueden tener cáncer de colon. No, tenemos que poner objetivos SMART, ¿no? Objetivos reales y tangibles y que podamos medir para saber qué y para poder enfocarnos hacia ello. Otro de los elementos que creo imprescindibles y que yo soy una machacona sobre esto es que hay que planificar con tiempo. La improvisación, es una frase que digo mucho, es que la improvisación es la manera más segura de conseguir de que nada salga bien. Entonces, esto mismo pasa con las campañas. La improvisación es la manera más segura de conseguir que una campaña fracase. Entonces, si planificas con tiempo, puedes prepararte con, puedes preparar todos los medios que necesitas y conocer además exactamente qué es lo que necesita tu cliente y enfocarte en él, ¿no? Y por último y fundamental, tienes que comunicar de una manera eficiente. Porque hay una frase de la Biblia que me encanta, que es que si pones una luz dentro de un armario y nadie la ve, no sirve para nada. Las luces tienen que estar fuera, tienen que alumbrar. Entonces, si tú tienes algo maravilloso, que es una campaña de prevención del cáncer, una campaña para ayudar a tus pacientes, tienes que comunicarlo, tienes que sacar esa luz para afuera y todo el mundo se tiene que enterar de lo que está ocurriendo. Así que, equipos implicados, foco en los pacientes, preparar con tiempo y comunicar de una manera eficiente. Al hilo de lo que comentas, ¿no? Entonces, sin comunicación no hay campaña, ¿no? No se llega al público, ¿no? No se impacta. Claro, no se pueden obtener los mejores resultados. No hace falta que sea una comunicación muy complicada porque la mayor parte de las farmacias tampoco tienen los recursos materiales ni de conocimientos, bueno, no son expertos en marketing, ¿vale? Entonces, la comunicación tiene que ser muy sencilla, puede ser muy sencilla. Los elementos que tiene que tener una buena comunicación es que sea coherente, que esté dirigida hacia los objetivos de la campaña y que tenga un, pues eso, y que sea repetitiva, ¿no? Que sea machacona, lo vean desde fuera de la farmacia, que pase, pues, por la cartelería que pueda ser interior hasta, sobre todo, y lo más importante, que en el consejo en mostrador se comunique el mismo mensaje, ¿no? Elementos sencillos y adaptados a las personas que van a recibir ese mensaje porque, imagínate, una campaña de prevención del cáncer de testículos, por ejemplo, no utilizarías el mismo lenguaje si va enfocado a pacientes mayores, a hombres de en torno a 50 años o a padres de familia que quieren informarse para que puedan informar a sus hijos, ¿no? O que puedas contarle lo mismo a los adolescentes. Es el mismo objetivo, informar a una población, pero tienes que adaptar la comunicación a la persona que lo vaya a escuchar, ¿no? Comunicación sencilla y adaptada, me parece importante. Hablamos también de los resultados. ¿Cómo podemos evaluar que la campaña ha funcionado? ¿Qué pistas o qué elementos tenemos de guía? Bueno, cuando tenemos unos objetivos que son más cualitativos que cuantitativos, es difícil de valorar, ¿no? Y en una campaña de cáncer o de cualquier otro tipo, tenemos los dos tipos. Para evaluar bien cómo se hace la consecución, cómo se consiguen los objetivos, tienes que definirlos bien. Tienen que ser objetivos smart, ¿no? Unos objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, retadores o realistas y que estén acotados en el tiempo. Si no, es que es absolutamente imposible medirlo, ¿no? Puedes hacer, puedes tener intuición y decir, ah, nos ha salido fenomenal, estoy súper contenta, ha habido mucha gente que nos ha preguntado. Pero no vas a saberlo medir y no vas a poder comparar para hacerlo mejor la siguiente vez y para poder implementar nuevas cosas en la siguiente ocasión, ¿no? Por ejemplo, si tú pones como objetivo, quiero informar a la población de mi barrio sobre la importancia de la prevención del cáncer de mamá. Esto no lo puedes medir. No puedes medir si lo has hecho bien o si lo has hecho mal. Lo puedes incluir. Pero si el objetivo es realizar una encuesta al 25% de las personas que atiendes en la farmacia sobre su conocimiento, sobre cuándo y cómo hacer una exploración mamaria y explicarles cuál es la manera adecuada de hacerlo. Es que esto lo puedes medir, ¿no? Lo puedes llevar a cabo perfectamente, ¿no? Y además si dices, además lo voy a hacer entre la semana del 11 al 24 de octubre de este año. Está acotadísimo. Lo puedes medir perfectamente. Sabes cuántas personas entran en tu farmacia por el programa de gestión. Puedes, cada vez que informas a alguien, pones una crucedita en un papel y lo sabes. Entonces, sabes, porcentaje, han entrado 100, he atendido a 30, genial, un 30%. La manera de medir es teniendo unos objetivos claros y luego, pues, registrando. Si no registras, pues, pues, nada. Todo lo demás es intuición. Objetivos concretos, aterrizados. Súper concretos y aterrizados. No siempre fácil, ¿eh? Porque el proceso de convertir una idea o un deseo en un objetivo tiene su metodología para poder hacerlo. Y yo soy consciente de que es difícil. A todos nos cuesta. Pero una vez que lo implementas y que tienes objetivos súper concretos así, se trabaja muchísimo mejor. Para acabar, Mari Carmen, te pediría un consejo para nuestros socios, para aquellos que quieran implantar una campaña de salud dedicada al cáncer en la farmacia. Bueno, una campaña de salud y, en este caso, una campaña de cáncer de mama, del cáncer en general, ¿no? Que se pongan en marcha. Que se pongan en marcha porque es súper necesario. El cáncer estará presente en la vida de una de cada tres personas y eso es muchísima gente. La farmacia comunitaria tiene muchísimo que hacer por sus pacientes, por sus familias y todo esto es cuestión de organización, ¿no? Es cuestión de foco, poner el foco en las personas, poner el foco en los pacientes, que es un objeto de la campaña, implicar al equipo, seguir un método y entrenarse. Porque a nadie, a nadie, a nadie, bueno, sería rarísimo, a nadie les sale una campaña bien a la primera. Jamás, ¿no? Es un método que se perfecciona con la práctica y que cada vez vas obteniendo mejores resultados, ¿no? Pero para mí, desde mi experiencia como farmacéutica comunitaria, con impactar en una sola persona y conseguir un cambio real en su salud, para mí merece la pena. Hay que hacerlo, ¿no? Creo que es la manera, ¿no? Desde una hasta donde nos llegue la imaginación. Pues muchas gracias, Mari Carmen, por estar hoy con nosotros. Nos hemos quedado todos con muchas ganas de escuchar tu ponencia en el primer congreso de oncología para la oficina de farmacia. Y eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. Un saludo. Un saludo.